A pesar de la fuerte lluvia que está cayendo acá en Siloé, el profe Ecikio de la economía de Sena Palemira está aquí dando su clase responsablemente. Sigue lloviendo acá en Siloé. Ándale Pedro, ándale. ¿Cómo va a llamar bien al señor de Sena? No, pero mirad que el tipo sí es el corte de mi. ¿Sí? Sí, pues el tipo ve que puede ser abacán. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo tortillas albicu. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Y estamos haciendo puré de papa con verduras. ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Pero entonces si necesitas hablar con él? ¿Sí? Pues no sé si necesitas nada de él. Yo necesito no hablar con él. Ya colócalo ese móvil. Venga, colócalo, levantalo, levantalo. ¿Quiénes llaman? Levantalo. ¿Dejan más? Dábele más color a calamero, más color. Venga, los colos. Venga, los colos. Esto es siempre. La astronomía de Sena. Sí, lo sé. La astronomía de Sena. Ya cumple cuántos años cumple la quipón. No, 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 no. 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 No, no, no.